Desafíos matemáticos, quinto grado, actividad 42, el tema se llama con lo que queda, página 85. Consigna, reúnete con un compañero para resolver el siguiente reto. En el libro podemos ver en una nube azul que nos pide que inventen tres divisiones que pueden ser resueltas mentalmente y cuyo residuo sea igual a 300. Ok, nos está pidiendo que inventemos tres divisiones que el residuo sea igual a 300. Entonces tenemos el primero que son 700 entre 400. Vamos a resolver esa división. Es igual a una, ¿verdad? Una por cero, cero, para cero, cero. Una por cero, cero, para cero, cero. Una por cuatro, cuatro, para siete, tres. Y ahí se queda. Este es el residuo. Es igual a 300. Ya tenemos la primera. Vamos a resolver la otra. 2800 entre 500. Vamos a ver si nos da 300. Entre 500. Y tenemos 500 300 entre 2.800. Es igual a 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. A 5, 5 por 0, 0. Para 0, 0. 5 por 5, 25. Para 28, 3. Y ahí tenemos el segundo ejercicio. Nos hace falta uno. Vamos a inventar otro. Vamos a inventar otra división que nos dé de residuo 300. Y ponemos 800. 800 entre 500. Ponemos 800 entre 500. Esto es igual a una, ¿verdad? Una por cero, cero, para cero, cero. Una por cero, cero, para cero, cero. Una por cinco, cinco, para ocho, tres. Ahí está. Y ya tenemos los tres ejercicios, las tres divisiones que nos da 300, 300 y 300. Ahora vamos a resolver las preguntas que nos está pidiendo. En el inciso A nos dice, ¿se pueden escribir más divisiones con estas condiciones? ¿Sí? Claro, se pueden escribir muchas divisiones siempre y cuando te dé como residuo el número que te está pidiendo que es el 300. ¿Cuáles? dice, vamos a ver. Nos está pidiendo otros ejemplos. Nos está pidiendo que anotemos algunos otros. Ponemos un ejemplo. ¿Como cuáles? Pues vamos a poner 900 entre 600. Ahí tenemos una. Es igual a una, ¿verdad? Una por cero, 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 cero. Una por cero, 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 cero. Una por cero, cero, cero. Una por cero, cero, cero. Una por cero, cero. Para llegar a la nueve es igual a tres. Ahí tenemos el primer ejercicio que nos da 300. Hacemos 2, cero, 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 10 para 13 es 3, tenemos 300, ahí tenemos 300, 300 y 300, las otras 3 que nos pidieron, y todavía hay muchas más, inciso B, ¿cuántas divisiones se pueden escribir? Se pueden escribir muchas, la respuesta es muchas, ¿por qué dice? Porque a partir de una división correcta, se pueden obtener otras. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les guste, que sea de su agrado, y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, adiós y hasta pronto.